¿Cuál es la posición de ustedes respecto a este problema? Bueno, la verdad que es un plan. Primero, antes que nada, respetamos las instituciones democráticas. Vivimos una generación que nacimos en democracia y lo principal es respetar las instituciones democráticas. Me parece que el llamado a sesión es fundamental, que está dentro de la liberalidad de la municipalidad, y es lo que tenemos que respetar. Dar el cuero para un debate, esta es la Casa de Democracia, y qué mejor lugar dentro de un marco democrático y legal que se dé un debate dentro del Consejo Liberante, que es la Casa Democrática dentro de nuestro distrito. Y con fundamento de eso, me parece lógico que haya curún para que se pongan en las votaciones. Evidentemente, algunos tendrán sus razones políticas para no querer acompañar, no han querido acompañar el proyecto para la extensión del convivio eléctrico, lo que a nosotros nos parece que es fundamental, no solamente para la zona donde se hace el convivio eléctrico, sino para todo el año, porque no tienen una deficiencia eléctrica, por las últimas construcciones que se han realizado, por la gran cantidad de gente que ha venido a ver la luz, se ha poblado cada vez más, el convivio eléctrico es necesario, y más en unas zonas donde no está el convivio eléctrico, y que de ahí se produce mucho consumo, y afecta a todo el mundo, no solamente favorecer a alguna zona o no, sino que se favorece todo eléctrico. Nos parecía algo lógico, adecuado acompañar este proyecto, porque para el bien del vecino, cada uno tendrá su posicionamiento. Además ayuda a la seguridad también. Y ayuda a la seguridad, a todo lo que es el convivio eléctrico, ayuda a la seguridad, a la seguridad, a la salud, al miedo, porque este convivio eléctrico es legal, está todo hecho muy descansado, esto ayudaría a mejorar la calidad del marco de la luz, me parece que es lo que corresponde, y si hablamos de avanzar en este sentido, es lógico. Nosotros lo que hemos propuesto desde el ordenador, la indicación que nos va a llevar a tener un entendido, es que se uniga un informe, en el primer tramo, al consejo para saber cómo va a estar eléctrico y que esto con los primeros 70 millones que se destinan para este tramo sean los consejos vendidos por el Ejecutivo para saber cómo viene este tramo y tener una especie de seguimiento en este proyecto. Y es por eso mismo que nosotros queríamos ya comprometernos a uno dentro de su espacio político tener a su razonamiento, ya sea político, con coherencia o incoherencia, que no hay nada, ¿no? Sí, pero entienden y comprenden que el reclamo de la gente por ahí... Primero está el vecino, después se le está el hombre para la política de la barata. Primero está el vecino. Nosotros primero le decimos a la barata. Si el proyecto es impulsado por el oficialismo, la oposición, si es pide para el vecino, me parece que el sentido común tiene que ver con esto. Ahora sí vemos que esto es bueno, pero necesitamos tener algún tipo de control para que no quede solamente en manos del oficialismo la oposición tenga su control y que tenga su deber en el sistema principal de enviar en primer tramo el proyecto que se viene realizando.